Hay algo muy importante que ha pasado en mi vida Yo cuando llegué aquí encontré amistad Amistad en mi trabajo, amistad entre todas las personas Que siempre me han tendido una mano Yo ahora quiero que tu amigo mío cuentes conmigo Nada hay tan hermoso como poder decir y sentir amor Voy sembrando ternura y comprensión Por donde pisas tú Amigo mío Amigo mío Cuenta conmigo Cuántos sientas y deseos de callar Yo seré tu silencio Cuando rías contigo reiré Si lloras lloraré Amigo mío Amigo mío Amigo mío Cuántos sientas y deseos de callar Cuando quieras sentir como un hombre Amigo mío Amigo mío Amigo mío Cuántos sientas y deseos de callar Cuántos sientas y deseos de callar Cuántos sientas y deseos de callar Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Cuando quieras tener tu marido Amigo mío Cuando quieras encontrar elanter mío Amigo mío cuando quieras sentir como un hombre Amigo mío, amigo mío, cuenta contigo Si luchas por la libertad del mundo yo, yo te ayudaré mi amor Si no estás cansado, si cansas y oluaré mío y te aliviaré Amigo mío, amigo amigo mío Amigo mío, cuenta contigo Amigo mío, amigo mío Amigo mío